No digas que te vas y vas a volver fingiendo que no te fuiste corriendo ¿Cuándo fue? Que se te borró el momento Mejor te vas y vas a volver fingiendo que no te fuiste corriendo ¿Cuándo fue? Que se te borró el momento Nunca creíste vida mía que de ignorarme pasarás a buscarme un día No recuerdo todo lo que me decías, no pensaste que mi vida cambiaría Antes te vivía cantando y me quedé esperando a que tú me dieras vía Hoy yo te estoy ignorando y no te está gustando, no toque quieres ser mía Te busqué más de una vez, no me quisiste mujer Ahora estoy viajando, no estés esperando que yo quiera verte otra vez Te busqué más de una vez, no me quisiste mujer Ahora estoy viajando, no estés esperando que yo quiera verte otra vez No digas que te vas y vas a volver fingiendo que no te fuiste corriendo ¿Cuándo fue? Que se te borró el momento Mejor te vas y vas a volver fingiendo que no te fuiste corriendo ¿Cuándo fue? Que se te borró el momento Yo no iba a rogarte, un pesante que por siempre iba a esperarte Pero es que no sirva que se aparte, hace rato que te descarte Ay, mami, es la vida, sana las heridas Hoy ya no me duele lo de tu partida Ya no hace falta que te decidas Lo nuestro lo supera enseguida La mala vibra se queda, ya, ya Y por mí ya no vuelvas, ya, ya Cuando te doy chance me fallas Ya no me busques, no me llames, ya, ya La mala vibra se queda, ya, ya Y por mí ya no vuelvas, ya, ya Cuando te doy chance me fallas Ya no me busques, no me llames, ya, ya Y por mí ya te vas y vas a volver fingiendo que no te fuiste corriendo ¿Cuándo fue? Que se te borró el momento Mejor te vas y vas a volver fingiendo que no te fuiste corriendo ¿Cuándo fue? Que se te borró el momento La Z Manuel Turicio Julián Turicio Julián Turicio Sky rompiendo Sky La industria inc Sky rompiendo el bar Manuel Turicio